Este último tiempo estamos muy preocupados por el ataque de Diatraea. Estamos perdiendo aproximadamente por año 75.000 toneladas de azúcar. En ensayos que estuvimos evaluando, que salió como una línea de investigación, es ver que todas las áreas donde estaban fertilizadas con una dosis elevada de urea o con vinasa, teníamos una mayor cantidad de intensidad en el ataque de Diatraea. En el caso de Diatraea saccharalis, las evaluaciones que hacemos a campo de los ensayos consisten en la evaluación tanto del daño que realiza la plaga como de los niveles poblacionales. Probamos con nitro doble y tuvimos otra satisfacción de ver que disminuía bastante el ataque de Diatraea. Entonces comenzamos a ver una disminución que va desde 5 puntos hasta 10 y 11 puntos dependiendo la intensidad del ataque, la zona y el cañaveral. Las evaluaciones preliminares que hemos hecho verifican bastante sólidamente los resultados del año anterior. Así que creemos que en poco tiempo vamos a tener para aportar una combinación tecnológica integrada para la nutrición de la caña, que a su vez la proteja, reduzca los costos, sea económicamente viable, sea amigable con el ambiente y que mejore la sanidad del cultivo.